hola amigos en mis manos ahorita tengo una cámara gopro 7 la tengo ahí con su triple chiquitito y lo que yo quiero hacer en este caso es hacer un test no no sé ya ven que la cámara está gopro 5 6 7 pues tienen micrófonos en las partes laterales y en las partes y un micro bonito en la parte de arriba que es entrada de audio no es micrófono es entrada de audio entrada de audio arriba entrada de audio a la izquierda entrada de audio a la derecha y no sé si tiene entrada de audio por lado abajo donde la bocina se escucha también así que el test que yo quiero hacer en este en este vídeo es si la si la gopro es waterproof es sumergible cómo se escuchará la cámara o el audio de la cámara si la usamos para grabar bajo la lluvia como creen que se escucha alguna vez se han hecho esa pregunta pues sólo vamos a descubrir creo que ya preparé la bañera señora carito vas a hacer el baño bueno pues vamos a probar lo que es es la única solución que tengo no si se dan cuenta está nubladito como que quiere llover pero no no se ve que llueva entonces yo tengo la copro 5 que la compré desde hace mucho tiempo en realidad ni le he probado como si trabaja o no trabaja sumergiendo la en agua así que lo que quiero hacer ahora es tratar esta cámara la copro 7 ya con eso ya tendríamos un aspecto de lo que viene siendo la copro 5 copro 6 y la copro 7 que es esta ya tendríamos una idea de cómo más o menos se escucharía el la cámara o el audio de la cámara cuando está un día que grabemos bajo la lluvia cómo se va a escuchar y ya tendremos este como les diré yo este lo que andamos buscando porque hay cámaras amigos que las metemos al agua las sumergimos en el agua y la sacamos y automáticamente el audio está claro o sea que se escucha muy bien porque la entrada del audio está un poquito en declive y está en las partes frontales pero la copro tiene las las entradas de audio en las partes laterales así que vamos a testear ahorita así que vamos a probarla metiéndola al baño aquí en la bañera ya preparé ahí cómo se va a ver más o menos y espero que si aguante el test no lo que voy a hacer es que la voy a poner y tomar voy a comenzar a hablar para ver cómo se escucha 3 en la copro 7 estoy loco verdad pero el detalle es que quiero saber cómo se va a escuchar si un día nosotros saliéramos con nuestra camarita así a grabar la emoción que esté pasando a nuestro alrededor y tener el concepto de cómo se va a escuchar si me entienden a eso es lo que quiero llegar será que me va a funcionar a mí porque normalmente los inviernos en algunos países son fuertes y qué tal si vamos a vacacionar bueno no perdamos más tiempo y al agua pato no 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 Para que funcione bajo el agua. Aunque la cámara funcione bajo el agua, tiene algunos primeros efectos porque la misma agua toca la pantalla y la pone a quien seleccionemos una X o una paloma. Así que, normalmente ahorita, la GoPro tiene lo que viene siendo dos audios descubiertos. Dos audios descubiertos. Y eso es lo que he querido ver siempre. Amigos, que comence el pez. Y eso es lo que viene siendo dos audios descubiertos. Y eso es lo que viene siendo dos audios. Bueno amigos, estoy usando el audio de la GoPro y así es como se escucha. Este es el audio de la GoPro. Así se escucharía el audio de la GoPro bajo una grabación bajo la lluvia. Así es como se escucharía. Estamos hablando de una lluvia más o menos intensa. Así que, vamos a ver si se escucha el audio. Si el audio no se escucha, pues es muy posible no dure tanto la grabación. De alguna manera se los voy a hacer saber al editar el video. Tengo que editarlo para ver si se escucha y si el audio no se escucha. Les voy a dejar ahí un anuncio para que ustedes sepan que no se escuchó o como se escuchó. Ahora, está interesante. Está muy interesante. Hay que laquiar lo que viene siendo la pantalla para que no nos dé tantos problemas. Tienen la opción ahí. Así está, amigos. Yo creo que con eso, con eso concluimos nuestro pequeño tutorial. Como veis, ahí está la bañera. Como veis, ahí está la bañera. La otra es que metamos la cámara al agua, ¿no? Entonces, aquí... Aquí observo yo que está tapado todavía el micrófono lateral de arriba. Los micrófonos laterales de abajo. Las entradas de audio. Perdónen que digo los micrófonos. No sé por qué los micrófonos. Pero son las entradas de audio. Bueno, la de arriba está muy poquita tapada. La de las orillas está tapada. Así que es muy interesante esta prueba que estoy haciendo porque está la cámara mojada. Y eso es lo que quería ver. O sea, es lo que me ha llamado la atención. Y pensé yo que tenía que esperar que llueva para poder hacer este test. Pero luego me puse a pensar. Pues si tengo la bañera, ¿por qué no la pongo ahí? Y pues aquí terminamos así. Y ahora sí. Como ven, ahí está bien mojada, ¿eh? Bueno, dándole la vuelta yo la acabara. Bueno, y eso es el detalle. Ahora sí, vamos a ver si el audio se escucha bien. Y la voy a sacudir, ¿eh? Ahora sí, ya está sacudida. Yo me imagino que ahorita ya regresó a la normalidad. O hizo algún pequeño golpecito. Y bueno, amigos. Damos por concluido este pequeño tutorial. Viendo cómo la GoPro 7 soporta la lluvia. Y cómo quedaría el audio. Eso es lo que más me... Yo me pongo a pensar cómo queda el audio de la cámara, ¿no? Entonces... Me gusta mucho esta cámara porque no pesa, está chiquitita. Y para andarla cargando así uno ahí en el rolling, dijo. Con los amigos, con la familia, en el paseo. Donde quiera uno puede andar. Incluso las condiciones del tiempo ahorita. Parece como que va a llover. Pero... Nada más está nublado, ¿no? Entonces... Uno se pregunta... O bueno, yo me preguntaba... Me preguntaba cómo se escuchará si grabo bajo la lluvia. Bueno... Pues descubrí un pequeño defecto que es... En la parte de atrás de la cámara. Hay que ponerle... Eh... Darle la pantalla para abajo. Como es la 7. Le damos para abajo. Y... Yo imagino que la 5 la tiene también. Eh... No me... No me he percatado todavía la otra que tengo. Pues... Esta es la 7. Y presionamos... Un... Como candadito que tiene ahí. ¿Para qué? Para que la misma agua no toque el screen. Porque si no... Toca el screen la pantalla. Eh... Y lo que hace es que... Nos manda... A otra selección. Porque... Es como que le pasamos el dedo. No sé si me entiendan. Hace un cambio. Así, amigos. Que vamos a ver cómo quedó el audio. Y si... Vamos a escuchar... Bajo la lluvia... Eh... La cámara cuando esté grabando. Y... Amigos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos. Bye bye. Chao, chao. Vamos a la edición.